¡Hola! ¿Qué tal, raco amigos? Bienvenidos de nuevo al canal. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis pasando este fin de semana este tan chulo con tantas cosas y tantas sorpresas? Bien, pues ha salido un promo code nuevo a través del evento de Bloxis y bueno, pues para aquellos que todavía no lo tenéis, vamos a ver qué código es y qué es lo que nos van a dar, ¿vale? Así que bueno, es un vídeo rapidito para daros el promo code y ya está. Por cierto, suscríbete si todavía no lo has hecho porque vamos a hacer muchas cosas chulas en el canal, ya lo sabéis, venga. Muy bien, pues como siempre ya sabéis ponéis roblox.com barra promo codes, ¿vale? Todo esto os lo voy a poner en la descripción del vídeo, por si no podéis, ¿vale? Muy bien, ponemos roblox.com promo codes y nos vamos, nos saldrá esta pestañita de aquí como ya sabéis, ¿vale? Entonces, nos ponemos aquí en enter your code, ¿vale? El código es este, el simbolito del dólar, I love the Bloxis y simbolito del dólar, que os lo voy a poner en la descripción del vídeo por si acaso o en algún comentario, ¿vale? Apretamos a redeem y ya lo tenemos, promo code successfully redeemed, ha funcionado, ya lo tenemos, así que nos vamos a inventario para ver qué nos han dado y a ver si lo... Aquí está, mira, Showtime Blocks y aquí está, ya tenéis gratuitamente un sombrero nuevo. Vamos a ir a ver cómo nos queda este sombrero, nos lo vamos a probar, a ver qué tal. Bueno, si es gratis ya sabéis que siempre va bien, ¿no? Si es gratis es bienvenido y bien recibido y eso y bla, bla, bla. Bueno, a ver si carga porque me interesaría probármelo, ahí está, ahí está, mirad, mirad qué cosa más rara, bueno, yo no lo voy a llevar puesto, pero si alguno lo queréis llevar puesto, pues vale, está bien, pero es un poco, es un poco grande, chicos. Bueno, pues aquí está, aquí tenéis el promo code, ¿vale, chicos? Espero que no tengáis problemas a la hora de poner el simbolito del dólar y si tienes algún problema ponédmelo en comentarios y lo discutimos entre todos. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo que tenemos más sorpresas y más cositas, ¿vale, chicos? Así que cuidarse mucho, chao, chao y adiós. ¡Suscríbete al canal!